tranquila de esta vamos a salir bien te lo prometo no te puedo prometer algo incierto de verdad pero te puedo prometer que te voy a cuidar que te voy a proteger y que no voy a permitir que nadie te haga daño ok confía en mí qué cosa oh wow es que en verdad te pareces tanto y me recuerdas tanto a mi hija que wow son igualitas pues qué te puedo decir yo si el mismo error que tus padres cometieron contigo yo lo cometí con mi hija mira este brazalete que ves aquí mi hija tiene un igualito y hicimos un pacto prometimos que nunca nos íbamos a quitar el brazalete es una conexión que teníamos para estar siempre juntos y dadas las circunstancias quiero que me lo quites que te lo pongas y ese va a ser mi pacto contigo quiero que cuando salgas me lo devuelvas y va a ser mi forma de saber que está bien y que no te pasó nada vale mi hija se llama victoria pero le decimos vicky la mamá la mamá qué te puedo decir la mamá una mujer que me enamoré nos casamos muy enamorados pero no todo es color de rosa como uno se imagina la realidad es diferente y pues las cosas se deterioraron yo no era feliz y traté de buscar la felicidad con otra mujer pero tampoco se dieron las cosas y acá estamos